Todas quietas, arrancan las competidoras de la Pegasus World Cup Phil and Marantura en su primera edición. Tiene problemas, la favorita, Regal Glory, se queda ante penúltima con tropiezos. Salta rápidamente Shifty Shee con Edwin González a tomar la punta. Ataca Anz por el centro de la cancha, viene a presionarla. En el tercero por fuera, Ianan Horry. En el cuarto intenta acercarse a la número 5, la yegua Gifliss. Luego por la parte interna intenta mejorar Suiz Melania. Se abre paso allí Luis Aez. Más atrás intenta acercarse por la parte central de la cancha. La número 11, B. Partizan Shee. Luego por la baranda lo hace Huacanaca. Dejando en los últimos lugares al 7, la yegua Nices. Junto a la número 4, Regal Glory. Mientras que el 8, Somerín Saratoga, se quedó en la última colocación. 23-4, el primer cuarto de milla. Anz pasó a la punta. Shifty Shee busca afuera a Edwin González. Se queda en el segundo lugar. En el tercero, Ianan Horry. En el cuarto aparece Gifliss. Al quinto viene apareciendo la yegua Suiz Melania. Luego trata de hacerlo por el centro de la cancha. B. Partizan Shee. Por la baranda se acerca Huacanaca. Junto a la número 4, Regal Glory. Más atrás aparece el 7, la yegua Nices. Dejando al 8, la yegua Somerín Saratoga en la última colocación. 48, el parcial para la media milla. Allá viene Shifty Shee a buscar a Alza. Están peleando cabeza a cabeza. Shifty Shee por fuera, Alza por dentro. En el tercero aparece Gifliss. Al cuarto mejora bastante Suiz Melania por la parte externa. Otra que se viene acercando. Es la número 10, la yegua Idan Horry. Mientras que el 4, Regal Glory abierta. Trata de buscar a las punteras en un 11-4. El parcial para los 6, Furlong. Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey. Pardo, mirando a la yegua Shifty Shee. Ataca a Regal Glory por la parte externa contra las punteras. Ya se trata de buscar por dentro. Regal Glory por el centro con todo. Y los tropiezos está desplazando. Y se viene a liquidarla. Pegasus Workout Philomaral Turf. Le gana fácilmente. Ganó Regal Glory. Segundo, Anz. Tercero para la yegua Shifty Shee. Cuarto para Gifliss. El parcial para Gifliss. Gracias por ver el video